Cuando naces en tierras cundiboyacenses, llevas por tu sangre el don de pedalear. Por tu corazón pasa la pasión del ciclismo. Las montañas de este mágico lugar esculpen a los mejores escaladores. Iván Ramiro Sosa, un joven ciclista quien se lanzó al deporte a probar suerte, aunque no es la suerte la que lo acompaña. Creería que son la disciplina, la derrota y el éxito sus máximos consejeros. En una finca esquinera del sur de América se compite con grandes nombres. Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Miguel Ángel López, ¿cuántos más? Tardaría una eternidad en nombrarlos a todos. Entre esos nombres se debía colar el de Iván. Tarea un poco difícil, pero no imposible. 20 años y triunfando en el ciclismo muy pocas veces pasa. La vida ha preparado muchas de estas hazañas para el pueblo colombiano. La Vuelta a Burgos 2018 comienza a reescribirse una gran historia. Historia por donde han pasado nada más y nada menos que Alberto Contador, Nairo Quintana, Mikel Landa y Mauricio Soler. Tal vez ganar en Burgos solo sea una palabrita. En el gran libro de un ciclista. Pero este paso te permite sacar la cabeza del pelotón y ser llamado a liderato. ¿Cómo ganarle a Miguel Ángel López? Que aunque es muy joven, sus piernas y cabeza lo rebasan en experiencia. Hay que ser muy agresivo e ir a saco. Hacer valer tus dotes de aplicado escalador. Cuando llega a la montaña es la oportunidad que has estado esperando. Es tu momento de adrenalina. Es la hora para que tu apellido comience a ser nombrado en la élite del ciclismo. Sosa en las dos etapas de montaña dinamitó a sus competidores. Su compatriota con quien comparte habilidades en la montaña logró seguirlo en una etapa. Pero este jovencito humilde de corazón y ambicioso de piernas en el último puerto de montaña lo dejó sin posibilidades. Y no solo a él, también fueron perjudicados en la escalada David de la Cruz e Igor Antón. Iván Ramiro Sosa deja su nombre en el top de la Vuelta a Burgos con muchas carreras aún por competir, muchos sueños por cumplir. Quedan muchos años aún para aprender de victorias y derrotas. Ya es tu decisión seguir la historia en los comentarios. Escribir cuán orgulloso estás o si te da igual. Si te hace llorar, ver a los tuyos triunfar. Gracias por llegar hasta aquí en esta historia. Un buen me gusta al video ayudará a que una historia como esta llegue a todos, a quienes llevan el ciclismo en su corazón. Nos vemos pronto. Chau chau.